capítulo 21 llanto y lágrimas del amor del señor al escuchar en la lectura del evangelio que el señor había llorado juan 11 versículo 35 y lucas 19 versículo 41 se conmovió y el señor le dijo cuando vivía en la tierra pensaba en la inefable unión que tengo con el padre al ser uno con él mi humanidad no podía contener las lágrimas de igual modo cuantas veces recordaba el inconmensurable amor por el que salí del padre juan 16 versículo 28 y me uní a la naturaleza humana mi humanidad no podía contener el llanto y dice ella al señor donde contenías las lágrimas derramadas por amor y le responde el señor ocupaban un lugar muy especial en mi corazón como quien tiene un tesoro muy apreciado y lo guarda en un lugar sumamente secreto y añade ella no me dijiste alguna vez que mis lágrimas de amor las absorbiste en tu corazón como llamarada de fuego efectivamente le responde el señor son absorbidas en el fervor de mi corazón como agua derramada en el fuego pero no se consumen las guardo con máxima solicitud en lo más profundo de mi corazón contempló también como el señor le abría la herida de su dulcísimo corazón mientras le decía contempla la grandeza de mi ternura si deseas conocerla sólo en las palabras del evangelio la encontrarás con toda transparencia nunca se han escuchado palabras tan sublimes y de tanta ternura como estas como me amó el padre así os he amado yo a vosotros juan 15 versículo 9 en la lectio divina es el camino para conocer y amar el corazón de dios pues desconocer la escritura es desconocer a cristo y otras parecidas que yo dirigí tanto a mi padre como a los discípulos para colmarlos de beneficios le haces las las OTHER o